Señoras y señores, ahora viene este gran espectáculo con el Mandy de la Espriella. Vamos, venga Mandy, ¿cuál es el ritmo, el paseo que nos va a interpretar? ¿Va a interpretar los aires que interpretó en la tarima principal? ¿Cuál es el paseo, nombre del paseo? Ritmo Paseo se intitula Consuelo, del maestro Rafael Escalona. Aquí está el Mandy Espitia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 señoras y señores en el escenario está el mandy el mandy espitia bueno, muchas gracias al doctor Walter Morales el mandy espitia este que está aquí tocando hoy se llama mandy espitia este que está aquí tocando hoy se llama mandy espitia con sus notas vale grande y con sus bellas melodías él viene de Montería es un gallo de pelea que se vaya atravesando Valle Bápico y con sus notas 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 ¡Gracias! 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 Bueno, le damos el aplauso ahí para el Mandy Espitia. Oiga, que a propósito los está invitando desde ya para esa caravana que estaremos realizando el próximo año porque el Mandy se va para Valledupar a participar en el festival más importante del género vallenato que se hace en Colombia, el Festival Vallenato de la Corrión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Freddy de Amila, compañía. Bueno, señoras y señores, yo quiero manifestarles que en este escenario han concluido por el día de hoy los eventos. Los quiero saludar aquí. Ah, viene, sí, no, 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 no se vayan, viene Freddy Arisa, es un show. ¿Quién es Freddy? ¿Los dos Freddy? Los dos reyes de reyes, Freddy Arisa, por favor. Saludo, voy a darle aquí para Adrián Álvarez. Saludo, muestro, por favor, Adrián Álvarez. Qué bien. Julio Cárdenas y José Félix Arisa al escenario. Son reyes de reyes. Estás viendo en vivo el 34º Festival de Acordeoneros y Compositores de Chinú, Rey de Reyes. José Félix Arisa. Julio Cárdenas y José Félix Arisa. Julio Cárdenas. Gracias. Viene José Félix Arisa y Julio Cárdenas. Por favor, al escenario. Sí, sí, claro. ¡Suscríbete al canal! Es una piquería hermosa para nuestro folclor. Y un mensaje para todos. El folclor vallenato tiene dos reyes. El primer rey de reyes fue José Félix Arisa, de la Junta Guajira. Y el segundo rey de reyes de este folclor vallenato es Julio Cárdenas. Entonces hoy Chinú se va a gozar esta piquería hermosa. Ray de reyes del folclor, ray de reyes del folclor. Hoy vestidos en virtud. Y ahora que sepa Chinú, ¿cuál de loto es el mejor? Ahora que sepa Chinú, ¿cuál de loto es el mejor? Colegas y queridos amigos, a usted yo quiero anunciarles. Colegas y queridos amigos, a usted yo quiero anunciarles. Que hoy Chinú será testigo de este duelo de cristales. Que hoy Chinú será testigo de este duelo de cristales. Me gusta su anunciación, improvise su maestría. Me gusta su inunciación, improvise con maestría. Y muestre su inspiración, que yo le muestro la mía. Y muestre su inspiración, que yo le muestro la mía. No voy a acabar la bulla, canto con el corazón. Y si es por inspiración, la mía es mejor que la tuya. Y si es por inspiración, la mía es mejor que la tuya. Mi talento no se agota, porque tengo esa destreza. Y mi inspiración te arropa, de los pies a la cabeza. Y mi inspiración te arropa, de los pies a la cabeza. Dejate de darte fama, de darte de darte fama. Soy el rey de la piqueria. Y donde a mí me ha dado la gana, te he puesto de vuelta y media. Donde a mí me ha dado la gana, te he puesto de vuelta y media. La vuelta y media no existe, en tu bella inspiración. Yo tengo la condición, pa' siempre dejarte triste. Yo tengo la condición, pa' siempre dejarte triste. Ahora saque bien la cuenta, ahora saque bien la cuenta, pa' que usted se ponga triste. Si vuelta y media no existe, pues entonces las dos vueltas. Si vuelta y media no existe, pues entonces son dos vueltas. Y Julio Cárdenas, yo soy, no venga con ese cuento. Porque esa es la que te doy, donde quiera que te encuentro. Porque esa es la que te doy, donde quiera que te encuentro. Déjate de esos caprichos, o déjate de esos caprichos, de daros la realidad. Porque hasta la hembra he dicho, de que yo soy tu papá. Hasta tu mujer lo he dicho, de que yo soy tu papá. Deje de hablar en esa edad, y verse con fundamento. Que usted no es nadie en papá, a usted le falta talento. De nadie en usted es papá, a usted le falta talento. Está muy equivocado, está muy equivocado. Le voy a dar la respuesta. Entonces saque la cuenta de los triunfos que he gozado. Entonces saque la cuenta de los triunfos que he gozado. Te digo que mucho brío, te veo un hombre de la paz. Te digo que mucho brío, soy un hombre de la paz. Tú saca cuenta de los míos, para que vea que son más. Tú saca cuenta de los míos, para que vea que son más. Yo gozo de la virtud, yo siempre impongo mi ley. En el valle llevo seis, dime cuántos llevas tú. En el valle llevo seis, dime cuántos llevas tú. De entre vos, juré por Dios, de que yo no te idolatro. Allá me robaste dos, por eso es que llevo cuatro. Allá me robaste dos, por eso es que llevo cuatro. Miren cómo son las cosas, como todos pueden ver. Él dice que te robé, por no aceptar la derrota. Él dice que le robé, por no aceptar la derrota. Soy hombre de buena fe, hice manejar la rima. Fue que yo a ti te gané, arriba de la tarima. Fue que yo a ti te gané, arriba de la tarima. Arriba de la tarima, analicen el detalle. Yo a ti te gano en el valle y en el Carmen de Bolívar. Yo a ti te gano en el valle y en el Carmen de Bolívar. Y como mi alma me inspira, y como mi alma me inspira, porque yo tengo esa idea, yo te gano en la Guajira y en cualquier parte que sea. Yo te gano en la Guajira y en cualquier parte que sea. Jesús no sucede y pasa, Jesús no sucede y pasa. Perdona que te lo diga, yo te gano en la Guajira y hasta en el patio de tu casa. Yo te gano en la Guajira y hasta en el patio de tu casa. Pa' que la tierra los selle, pa' que la historia los selle, mi forma de improvisar, no se te vaya a olvidar que soy otro rey de reyes. No se te vaya a olvidar que soy otro rey de reyes. Yo dejé de darse fama, yo le voy a ser sincero. Recuerde que fui el primero y el que le puso la plana. Recuerde que fui el primero y el que le puso la plana. ¿De qué pudiste ganar? ¿De qué pudiste ganar? Fue orgullo ese festival, no me dejaste llegar ni siquiera la final, no me dejaste llegar ni siquiera la final. Espero que usted comprenda que no le salte sorpresa es que mato la culebra dándole por la cabeza. Y es que mato la culebra dándole por la cabeza. Te digo con alegría, no me digas disparate porque tú no te salvaste, mi veneno te frevía. Porque tú no te salvaste, mi veneno te jodía. ¡Sí! Y aclaró la realidad, sabios son los reyes los míos. Está hablando vulgaridad y eso es propio del perdido. Está hablando vulgaridad y eso es propio del perdido. Es cultura cotidiana de mi gente del Caribe porque este folclor lo vive de la manera más sana. Porque este folclor lo vive de la manera más sana. Yo me quiero despedir, yo gozo de esa virtud que Dios bendiga a Chulú y vamos a dejar de aquí. Que Dios bendiga a Chulú y vamos a dejar de aquí. Primero fue Daza y Freddy Primero fue Brasa y Freddy Ahora me respondes tú Un aplauso a José Félix Para mí, para Chulú Un aplauso a José Félix Para mí, para Chulú El aplauso para José Félix Arisa Y Julio Cárdenas Ahora a continuación Viene Freddy El aplauso a José Félix Y Julio Cárdenas Y Julio Cárdenas Gracias por ver el video.